Edith González y la amorosa sorpresa de su esposo, si hay alguien que sabe vivir y amar es Edith González, quien pese a la adversidad de padecer cáncer, ha luchado y ha salido adelante, por supuesto, uno de sus grandes motores para sentirse con fuerza para luchar es el amor que tiene de parte de su hija, Constanza, y su esposo, Lorenzo Lazo, y es que su marido no solo la ha apoyado en estos duros momentos, sino también cada que puede la llena de detalles que la hacen tener una gran sonrisa, cuando tu hombre llena tu mundo de aromas, colores, flores y amor 100 representaciones de un día particular y vamos por más, escribió Edith al lado de un pequeño clip que muestra las decenas de flores que recibió de parte del empresario, por supuesto, con este súper detalle, la actriz estaba más que feliz festejando las 100 representaciones de la obra un día particular, que protagoniza al lado de Luis Felipe Tobar, con quien ha hecho un excelente equipo, de hecho, la apuesta es muy especial para ella, pues es un proyecto que inició tras dar la noticia de la remisión de su cáncer, que le fue diagnosticado el año pasado como carcinoma ceroso papilar en etapa IV chica, ya son 7 años de amor entre Edith y Lorenzo, quienes se dieron el sí, aceptó en el 2010, y a pesar del tiempo y los obstáculos, ellos han salido victoriosos y hoy por hoy son una de las parejas más estables y enamoradas en medio, incluso, apenas en agosto pasado, Edith le dedicó un hermoso mensaje a su marido, Lorenzo, tomada de tu mano descubro un mundo de pareja, ese mundo del cotidiano, del saberse parte del otro, de quien se descubre en la mirada del ser amado, escribió la actriz en su cuenta de Instagram, tomada de tu mano camino hacia la vida, tus manos llenas de audacia, cariño y ternura, tus manos que me dicen que estoy viva y que hay un hombre que me ama, un hombre al que admiro y puedo decir con orgullo soy la señora Lazo, te amo mi guapo, feliz, feliz cumpleaños, por Celeb.mx, 1 de noviembre de 2017.